Corrientes Corrientes Un teléfono que contesta Una víctora que llora Viejos tengos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no pause al amor Y todo a media luz Que sufro fue el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que recupo lo interior De suave tercio Pero a media luz te amo Un caldo Se veinticuatro Telefonía Sin temor De tardete Con masita De noche tango Y champagne Los domingos Te dancente Los lunes de solación Hay de Todo en la casita Almohadones Y divanes Como en bótica Coco alfombras Que no hacen ruido Mi mesa Puesta el amor Y todo a media luz Y todo a media luz Que asombró el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que recupo lo interior De suave tercio pelo La media luz De amor De amor De amor De amor De amor De amor